Hola amigos, hoy vamos a aprender a abrir una cuenta demo con nuestro broker Plus500 y a la vez poder acceder a una cuenta micro para empezar a trabajar en Forex. Voy a abrir mi navegador, mi blog, comprar acciones de bolsa, vamos a Brokers, ya lo tengo configurado, esperamos un poquito que se está viendo en la pantalla, y aquí tenemos Plus500. Este es un broker, si habéis leído las reseñas, es un proveedor de contratos por diferencias de CDs, líder en mercado. Es muy fácil de usar, tiene una, ahora lo veremos, una, es muy sencillito, su, su, la forma de operar y los gráficos que tiene son muy sencillos, para personas que empiezan es ideal. Está regulado por la FSA, que es como la Comisión Nacional de Mercado de Valores en España, pero para lo que es el tema Forex está muy bien considerado. Puedes empezar con un depósito mínimo de 100 euros, pero incluso con menos. Puedes empezar sin nada, porque nada más que inscribirte, te dan la opción de regalarte 25 euros solo por inscribirte. Bien, vamos a ir aquí a los distintos enlaces, tengo un enlace aquí, Plus500, si pinchas en la imagen, o aquí. Vamos a pinchar aquí. Estamos ya en la página principal de Plus500, ves que se puede invertir en euros, en dólares, petróleo, plata, el SP500, el DAS, incluso en acciones del IBEX también se puede invertir. Tienes varios tipos de plataformas, yo voy a descargar la plataforma para usar en el ordenador, aunque puedes también utilizar una plataforma para trabajar desde tu móvil o tu tablet. Nos vamos a ayuda, y en ayuda aquí tenemos la cuenta prueba, gratis. Bien, vamos a pinchar. Nos dice aquí invierta ahora, gratis. Pinchamos, y ahora descargamos la plataforma. Tarda muy poquito. Ya tenemos aquí el instalador de la plataforma. Pinchamos, le decimos que sí, permitimos que realice cambios en nuestro ordenador. Ya se está descargando la plataforma. Que como verás, tardan muy poquito. Comentar que en Forex no se cobran comisiones por entrar al mercado, lo que se cobra es un spread, una diferencia entre la compra y la venta. En Forex y Plus 500 lo aplica a todo, a sus acciones, a todos los CFDs. Ya tenemos aquí el icono, pinchamos, le damos a modo prueba, nos pide un correo electrónico, que voy a dar en el blog, comprar acciones, de bolsa, arroba, g, mail, otro, la contraseña, que se nos ocurra, o la que utilicemos normalmente. Si la pierdes luego puedes recuperarla como todas. Vamos a enviar. Ya está empezando a recibir toda la información de la plataforma. Tenemos 20.000 euros de prueba. Le damos a aceptar. Esta es la plataforma. Aquí tenemos los instrumentos, o sea, la pantalla de lo que hemos seleccionado. Aquí tenemos, realmente, aquí es donde debemos seleccionar con qué queremos operar. Si, bueno, más populares, yo ahí no me suelo dirigir, yo me suelo dirigir a divisas. Las divisas mayores son Euro USB, Euro Libra, Euro Out, Euro Yen. Estas son las emisoras mayores. Aquí tienes la diferencia. Aquí, por ejemplo, la diferencia son dos pips. compras a 12, vendes a 10. A 1, 31, 10, 1, 31, 12. Aquí, por ejemplo, la diferencia son cinco pips. Aquí hay tres pips. Hay dos pips. Pips no es un esprit muy grande. Otras mayores dos. Estas ya son menos utilizadas. Estas ya son menos utilizadas. Y menores. En las menores, seguramente, los diferenciales pips sean mayores. Aquí hay 54,97. Esto en el Bitcoin, imposible. Y aquí tenemos 20 pips. Una hora. Lo ideal es irse a las divisas mayores. Y lo que más Euro Dólar, Euro Yen. El Euro Yen se trabaja muy bien. El Euro Dólar. A mí no me gusta demasiado el Euro Dólar, pero de vez en cuando hago operaciones. Me gustan más otras que se muevan más. Con más volatilidad. No suelo trabajar en materias primas y en índices, pero lo tienes. Petróleo, oro, gas. Yo lo que me gusta son las divisas del Forex. Tienes índices. Hay mucha gente que le gusta los índices, sobre todo el DAX. Es muy es muy habitual. Ver por los foros, gente que le gusta aquí tienes el FIIs. Alemania. La diferencia son 3 pips. No hay mucha. Se puede operar. Ahora vamos a ver cómo funciona lo que es realmente la plataforma. Yo me la subo hasta aquí para ver. Vamos a ver. Vamos a poner el Euro Yen. El Euro Dólar. Vamos a seleccionar el Euro Dólar. La selecciona. Ya la tenemos ahí con él. Primero. Esto es un gráfico de líneas. A mí me gusta trabajar con gráfico de velas. Le das aquí y automáticamente se convierte en un gráfico de velas. Tienes la temporalidad. 5 minutos. Un minuto es el mínimo. 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, un día y una semana. A mí me gusta mucho trabajar gráficos de 1 hora. Ahora aquí puedes alejar el gráfico para ver mejor qué es lo que está sucediendo. Ver yo uso mucho este puntero de cruz porque aquí me ayuda a ver resistencias y soportes. Es lo que más me fijo yo a la hora de operar. Resistencias y soportes. indicadores los tienes aquí los más habituales yo el que suelo usar es el Mac ya lo habréis visto en mis y uso la configuración por diferente no suelo usar otro. Aquí tenemos el Mac viene con con sus líneas y con el OSMA lo que es el histograma del Mac hay muchos hay otros programadores otros otras plataformas de trading en Forest que suelen ir a parte ¿cómo compramos? ¿cómo ponemos una orden? Si pensamos mira aquí es un hay una probabilidad muy alta porque ves aquí tenemos un un soporte importante es por aquí en gráfico de una hora vemos que el Mac se está agotando está a punto de girarse entonces tenemos una probabilidad alta de que el precio se vaya hasta aquí que es una resistencia vamos a dar a comprar para ver cómo funciona aquí nos dice la cantidad depende de nuestro apalancamiento nos va diciendo las garantías que necesitamos si por ejemplo queremos invertir 1000 euros ponemos 1000 euros cantidad necesaria 20 esto es un un micro lote pero podríamos invertir 100 euros nos dejaría esto es lo bueno que tiene los 500 podemos operar con muy poquito dinero y para las cuentas micro es genial para aprender a trabajar en forest sin perder dinero o no perder mucho dinero por ejemplo un lote serían 100.000 un mini lote son 10.000 10.000 euros que nos asige una garantía de 200 euros lógicamente si estamos con una cuenta micro las cuentas micro son de 100 euros pues esto no pero podemos hacer uno con 1000 euros y nos exigiría nada más que una garantía de 20 euros o sea podríamos abrir hasta 5 5 5 micro lotes lógicamente esto ya esto es medio podemos luego ir cerrando por partes esta es una ventaja también te da aquí la opción de elegir el top el profit el beneficio donde quieres situarlo y donde quieres situarlo lo vas viendo además en la pantalla aquí tenemos el stop block ya veis el stop block como se mueve en otras en otras plataformas cada una es distinta en otras plataformas hasta que no lo tienes colocado no lo ves podríamos poner que el profit pues lo queremos pues en sobre esta zona un poquito menos siempre no hay que ser ambicioso no hay que irse al máximo porque nos podemos quedar por todos vemos como aquí ves esta vela ha sido devuelta otra vez entonces pues lo más probable es que se vaya sobre esa vela y las pérdidas pues sí justo por aquí debajo tenemos una buena proporción entre pérdidas y ganancias vamos a dar a comprar automáticamente ya nos ha abierto la posición tenemos aquí posiciones agrandas vamos perdiendo 15 centímetros ganancias y pérdidas hemos comprado mil como el 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 split es eran dos pips hubieran sido 0,20 euros nada más comprar ha avanzado un poquito la posición en nuestro favor y por eso nos vamos 0,20 incluso ves vamos a avanzar aquí puedes estar viendo cómo va tu posición esto es en 5 minutos 15 minutos 30 como tú quieres en 15 minutos ha hecho aquí una vela muy interesante y aquí está haciendo una vela para continuar creo que puede puede ser interesante órdenes no tenemos nada más que esta sería las órdenes pendientes posiciones cerradas no tenemos todavía ninguna posición cerrada muy importante queremos podemos empezar a trabajar con dinero real ves aquí pone verifique su teléfono y obtenga 25 euros estos euros te los dan sin necesidad de de aportar ningún capital si tú le das aquí te dice que tienes que cambiar a dinero real le dices que sí y aquí nos aparecerá una pantalla pidiéndonos ya nuestros datos nuestros datos nombre apellidos lógicamente que sea mayoridad fecha de nacimiento teléfono tal tal código postal correo aquí tienes importante deberíamos leernos todos los contratos antes de firmar nada lo que pasa es que la mayoría de estos están en inglés y esto es una coña para los que no nos defendemos muy bien en la lengua de ser no sé si la deja copiar sí podemos copiarlo y ponernos en el traductor nos hemos salido estamos aquí y ya está bien aquí te pide estos datos siguiente y automáticamente te ingresan 25 euros reales para empezar a operar sin necesidad de aumentar más capital si nos ha cerrado la posición si va muy bien aclaro es que está en dinero real cambiamos de problema a ver cómo vamos en esta posición si no nos ha cerrado la operación no ha cambiado no no tiene no sabe cómo se ha movido porque estamos se va moviendo pero esto es lo que tiene el euro el dólar que a veces se mueve muy despacito por eso me gustan otras y esas más pero poquito a poquito avanzando en nuestra posición porque tienes abiertas bueno estamos mira si estamos con pequeños beneficios bueno esta es la plataforma de Plus500 así puedes abrir una cuenta demo si quieres empezar a trabajar en Forex si quieres empezar a trastear un poco y si quieres abrir una cuenta real puedes abrirla desde aquí ¿eh? todo lo puedes hacer a través de mi blog comprar acciones de bolsa y tienes aquí Plus500 Plus500 si quieres saber más de el broker aquí tengo una pequeña reseña pero si entras en su página lo podrás ver lo podrás ver ¿eh? muchas gracias esto ha sido todo en este vídeo y ya nos volveremos a ver gracias a Dios gracias a Dios y ya nos vemos y ya nos vemos